En el punto de noticiado, señor presidente. Justo que caminaba por las calles de tiempo, me encontré con vos. Junto que yo y los árboles resonaban con temor. Junto que tu parte del rato me llena a mi mamá, esa noche de mis días. Junto que yo y los árboles. Junto que yo y los árboles. mi coñá Juntos que yo vi en los árboles resonaba un riso de amor Juntos que yo vi en los árboles resonaba un riso de amor Juntos que yo vi en los árboles resonaba un riso de amor Juntos que yo vi en los árboles resonaba un riso de amor Juntos que yo vi en los árbol